Hola, ¿qué hacer cuando se pierde un diente de adelante? Es el peor de los escenarios para mis pacientes y lo solucionamos de una forma muy fácil utilizando la técnica de carga inmediata. Es una técnica de implantes que a mi me encanta hacer, que hacemos mucho en esta clínica y que digamos que nos hemos vuelto expertos en eso. Entonces cuando perdemos un diente, cuando tenemos que reemplazarlo, lo que hacemos es que extraemos ese diente y trabajamos con mucho cuidado en el hueso. Lo desinfectamos y empezamos a crear un fresado con una posición especial en el hueso que nos va a permitir reemplazar de forma inmediata ese diente. ¿Por medio de qué? De un implante dental. Entonces vamos a hacer un pequeño fresado y con un implante de un diseño especial para poder crear unos torques, una fuerza de entrada de ese implante de 35 N, logramos llevarlo a la boca e instalar ese implante. Es de mucho cuidado este momento, es muy delicado, no queremos que se contamine, queremos que el implante quede bien posicionado y fuera de eso necesitamos algo muy importante y es que la fuerza de entrada, el torque sea mínimo de 35 N, esa fuerza nos va a garantizar que podamos hacerle un provisional y que podamos hacer la técnica de carga inmediata. En algunos casos no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el hueso de pronto no nos da esa firmeza que necesitamos para que el implante entre torqueado 35 N. Es la condición más importante de esa técnica. Si no lo logramos, definitivamente no lo podríamos hacer. Entonces aquí estamos entrando el implante, el implante entra en posición y lo terminamos de llevar con una llave que se llama el rache. Con esta llave vamos a ir midiendo la fuerza de entrada y cada que damos una vuelta a esa llavecita vamos ganando fuerza y vamos a esperar que sea 35 N. Obviamente tenemos técnicas quirúrgicas que nos permiten a nosotros poder lograr más fácilmente estos torques y lograr que nuestros pacientes, en el 90% de los casos, salgan con un provisional. Y obvio, esto lo hacemos mucho en los dientes de adelante. Está la primera muelita, inclusive en muelas de arriba en ocasiones. No lo hacemos mucho en molares, en parte porque se asume un poco más de riesgo en la técnica y en parte porque no son lugares muy estéticos, entonces no nos parece que debamos asumir riesgos innecesarios, aunque se podría hacer esta técnica en cualquier parte de la boca. Lo utilizamos mucho para dientes de adelante y bicúspides sobre todo. Aquí ya estamos elaborando el provisional y miren cómo queda el provisional. Le queda súper estético, súper bonito. Tenemos que torquear también el provisional. para que no se afloje y se caiga y finalmente el paciente se queda tres meses con este provisional y cicatriza súper bien. El cuerpo no se inflama, no duele. Es como si el cuerpo supiera que estamos reemplazando una cosa por otra y finalmente el resultado es súper bueno. Si necesitas más información de algún otro tipo de tratamiento, estamos aquí para servirles en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos! ¡Chao!